Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, espero que esta semana los haya tratado muy bien y que esta cuarentena pues no se les haya hecho tan larga en esta semana. A mí, más bien no, tuve cositas que hacer y sobre todo porque estaba grabando en el medio la reseña de esta paleta que es de Astra, se llama Jules Temptations Eye Palette y este, si no estoy mal, bueno este dice que es el número 3 y es el de tonos fríos. Aquí están. Si quieren ver qué puntaje le doy a esta paleta del 1 al 20, sigan viendo el video. Para empezar, lo que vamos a evaluar es el empaque y el empaque sinceramente pues digamos que por el precio, que de eso ya les voy a hablar, está muy bien. La única cosa es que esto a ti no se te puede caer porque se vuelve miércoles. Entonces, digamos que por ese lado, regular. Pero aún así me gusta que se puedan ver, o sea, ahí se van a ver el reflejo de las luces, pero ahí pueden ver que se ven todos los colores de una vez. Entonces eso también me gusta porque así de una vez como escoges la paleta que vas a usar en base a lo que ves de una vez, de una vez que la tienes que abrir para ver si te inspiran esos colores o no. Entonces, de una a cinco le daría un cuatro. En cuanto al precio, pues ese sí es de verdad es como, bueno, cuesta nueve euros con noventa y pues no la compré yo. Este fue un regalo de mi cuñada, entonces digamos que acabo de hacer lo que no se hace, que es buscar el precio de él. Pero, pues obviamente se los quería decir. Entonces, en cuanto al precio, que son casi diez euros, me parece un buen precio por la cantidad de sombras. Entonces, en este punto le daría cinco estrellas. En cuanto al rango de color, obviamente podemos ver aquí que son todos tonos fríos. Entonces, va mejor para una que tenga el tono de piel frío. O sea, si ustedes tienen un subtono rosado, esta paleta va a quedar divina. Obviamente yo, para probarla, la apliqué en mi piel, que yo soy de un subtono caliente, entonces, o amarillo. Entonces, como que, mmm, sí, el italiano corta un poco. O sea, como que no va a la perfección con mi tono de piel y con mi tono de ojos, sobre todo con mi tono de piel. Pero aún así quedan muy bonitos algunos colores, sobre todo este de acá a mí me parece una bomba y este de acá. O sea, de verdad, geniales. Entonces, en cuanto al rango de color, le doy un cuatro estrellas también. Sobre todo porque en esta paleta, como pueden ver, no hay ningún color para la cuenca del ojo. O sea, toca tener una ayuda extra. Con esta paleta no se puede hacer todo en el ojo. Entonces, por esa razón le doy cuatro, sí. Ahorita les voy a hacer unos swatches para que vean todos los colores. Entonces, obviamente, como pueden ver acá, no tiene escrito el nombre en ningún sitio, ni aquí ni atrás. Entonces, por hileras. Vamos a empezar con una, dos, tres. Y eso va a ser el orden que van a ver. Como pueden ver, todos los colores son fríos y los... Un momento, me quito los faches. Y los colores mates son muy, muy polvosos. En la misma aplicación, en la misma demostración de la aplicación, van a ver que, por ejemplo, este verde de acá, que es mate, suelta muchísimo, muchísimo, pues, polvo. Y que no son muy escribientes, o sea, se notan muy poquito, sobre todo los mates. Los satinados son modulables. Y el metálico, aunque pues sin el swatch se ve muy bonito, no se llega a ver así del todo en el párpado. Y lo van a ver también en la demostración. Pero aún así, en cuanto a la aplicación, en cuanto al rango de color, yo le daría un 4. Ya por último, en cuanto a la aplicación del producto, ahí sí me toca darle un 3, pero así un 3, raspado. Porque los satinados se aplican bien, o sea, hay que modularlos, hay que aplicar y aplicar, pero escriben. Los mates dan muchísimo pena, pero escriben muy, 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 muy poco. O sea, este de acá ni siquiera intenten usarlo porque no se adhiere a la piel, punto. Este de acá es súper parchoso. Este de acá y estos dos de acá no se ven prácticamente nada. Este otro que es verde, como un verde militar. ¡Ay! ¡Qué olor! Pero escribe mejor que este otro, entonces pues como que algo se puede hacer. Y el que es metalizado, pues no se ve como metalizado, simplemente como un satinado muy bien hecho. ¿Cómo se me puede entender? Entonces, en cuanto a aplicación, un 3, raspado. Y ahorita van a ver los 4 looks que creé con esta paleta. Bueno, para este primer look ya tengo como... Pues el cabello recogido así como a lo chilindrina. Y la base ya hecha con cejas y todo. Y lo que voy a hacer es que, ya que esta paleta no tiene ningún color como de mi tono de piel para poder difuminar estos colores en mi piel, voy a usar como un Yoli. Y va a ser este color de aquí para la cuenca. O sea, yo normalmente uso estos dos combinados para bronceador barra contorno. Entonces, digamos que yo recomendaría con esta paleta usar el bronceador que tienen para poder difuminar y para poder acentuar la cuenca. Porque yo ya lo intenté solamente con los colores que estaban acá, o sea, lo hice una vez. Y pues no me gustó mucho como quedó difuminado, porque en realidad no quedó muy difuminado como hubiera querido yo. Entonces, para empezar, voy a empezar con ese color de ahí en la cuenca. Y voy a continuar en Boy Sobe porque se va a hacer largo este video. Bueno, vamos a empezar en la cuenca con el color del bronceador. Después vamos a usar este color morado para acentuar la parte, la uve externa del ojo. La pueden hacer tan gruesa o tan delgada como quieran y tan pegada al ojo o tan más hacia la cien. Como quieran. Yo esta vez la quería un poquito más dramática, entonces la hice bastante gruesa y hacía la cien. Luego con un corrector voy a limpiar un poquito el área de la almendra del ojo. Y voy a coger este color, este color medio grisáceo para aplicarlo en todo el párpado móvil. Y ya por último voy a coger el mismo color morado para difuminar en la parte de abajo de las pestañas inferiores. Bueno, este es el primer look. Sinceramente no me disgustan los tres primeros colores. Es que pues sinceramente usé dos, porque es que este, que es el de acá, que es el otro que iba a usar. ¿Qué hago con esto? Es demasiado clave, es demasiado polveroso. Entonces no hace nada en mi piel, o sea, aparte que no hace nada en mi piel, porque no se ve muchísimo, no se sella, o pues no se adhiere a la piel, porque es demasiado polveroso. Entonces pues nada que hacer con ese. Pero los otros dos que fueron este y este, este sinceramente se ve gris. Pero yo no sé si van a poder notarlo, que es como holográfico, o sea, tú lo pones gris, pero se ven como rayitos morados. Entonces queda muy bien también con el morado metalizado que pusimos en la UV externa. Entonces, por el momento me gusta, pero pues obviamente vamos a seguir probando uno, dos, tres, cuatro. Otros cuatro looks, entonces por el momento, bien. Para este segundo look voy a hacer un hello eye. Entonces voy a empezar con la cuenca del ojo, siempre por el color del bronceador. Recuerden que esto es para poderlo difuminar hacia el tono de nuestra piel mejor. Y ahora con una brocha de una vez para difuminar voy a depositar color en la parte exterior y en la parte interior del look. Entonces voy a aplicar del color del bronceador. Luego voy a coger este color maquillado Y lo voy a aplicar y voy a ir combinándolo hacia los lados con el verde Luego con este pincel voy a coger el color negro para marcar las pestañas de arriba Voy a pasar a la parte de abajo para difuminarlo en toda la parte de abajo de las pestañas Y volver a difuminar con el color del pronunciador Bueno y este sería el look final de las segundas art de sombras o trío de sombras que usé de esta paleta Un momento Porque como pueden ver es muy polverosa pero pues se trabaja bien El trío que usé en esta ocasión fueron... Uy Dios santo, un momento me ubico Estos tres Y acá, o sea, este verde que se ve como un verde muy intenso pero es más bien como aplicado en el ojo Como un verde esmeralda Este que sería un plateado y el negro Sinceramente me gustó muchísimo, muchísimo el verde, el negro sí de verdad deja como mucho que desear Porque es demasiado polveroso, o sea, lo estaba usando con esta No sé si pueden alcanzar a ver ¿Qué? ¿Por aquí quién está tan usado? ¿Aquí? Y aquí ya se cayó, o sea ¿Qué más? Es demasiado... Polvoriento Y pues no me gusta Y tampoco es como súper hiper mega pigmentado Entonces, ahí digamos que la función que le di Que era para marcar más las pestañas de arriba Funciona Pero no le daría así como un smokey Porque no quedaría como tan fuerte y tan potente Para este siguiente look puedo usar estos tonos verdes con el plato dorado Entonces me voy a quitar las líneas que se pueden haber creado mientras esperaba Y siempre empiezo con el color del bronceador Y aquí es un poquito cuando empieza a cristapadecer Porque estas sombras no pintan mucho Entonces me estoy intentando aplicar el verde Y obviamente como pueden ver no se ve nada Y son muy polvosas Ahora voy a usar en la parte externa del ojo En la uve externa Este color verde más oscuro A ver si algo se puede intensificar Y pues sí, más o menos funcionó mejor que el otro Entonces van aplicando y difuminando un poquito Van aplicando y difuminando Y luego voy a limpiar un poquito el párpado Para aplicar este color dorado Como pueden ver con la brocha no se ve muy bien Pero pues al menos uno alcanza Como son las más específicas Y entonces ya cogí con el dedo Y ahí pues pigmentó un poquito mejor Para la parte de abajo Volví a coger el verde más oscuro Para difuminar alrededor de las pestañas inferiores Y este fue el look final Para el siguiente look Sigue Cristo padeciendo Porque con estos azules Tampoco es que la pigmentación estuviera ahí Como pueden ver aquí Hasta lo puse más rápido Porque sinceramente me demoré muchísimo Aplicando el primer azul Que era el azul más clarito O pues el más mate más bien Porque el otro es mate con brillitos Y pues difuminando 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 Como pueden ver se ve parchoso Y pigmentación Para intentar salvar Lo que fuera como un smoke Porque no se ve nada del azul Puse este azul Que lo creía que era mate Pero pues después tendría como unos brillitos ahí Y como pueden ver Parchoso Hasta más no poder Y para iluminar Lo utilicé este Es como un azul metalizado Un azul Y este fue el look final En conclusión A esta paleta Le doy 16 sobre 20 estrellas Podría ser mejor Sí Si tuviera Un color Para Marcar la cuenca Como vieron El truco fue Ayudarme Del Del bronceador Entonces como también Para seguir con los mismos colores Que quedan muy bien Pero pues obviamente Me ayudé En una combinación De estos dos Para poder Pues tener como más posibilidades Para marcar la cuenca Y como para hacer un difuminador A ver si El tono de mi piel Mejor Espero que les haya gustado Esta reseña Si es así Dejen un dedito arriba Y por favor Suscríbanse en la parte de abajo Y nosotros nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau